Juancito camina por las calles de Guablanca de Acosta, a la espera que alguien lo necesite. Su don es ayudar a los demás con los mandados. Juanchita, llévenme esto a Ana Marta. Ahora tengo que ir al seguro, ya quiero pagarle, ¿no? No, no, nada. Nos vemos en la tarde. ¡Oh, bueno! ¡Ok, Juancho! La gente aquí, la gente es muy buena, y entonces lo llaman a uno. Juancito, venga, que me haga Juancho, venga, Juancho, que necesito. Entonces uno tiene que andar haciendo eso. A mí me mandan hasta meter ropa y que tienen la pila con rastos, yo les lavo. Sacar una cita o llevar algo de un lugar a otro no es un problema para este servicial hombre, que hace todo sin cobrar dinero. Digo yo que 10 años, pero quizás hace más. Bueno, yo nací con ese don de hacer mandados y ser voluntario, porque mi familia era así, mi papá y mi mamá. Pero como no cobra, siempre anda preparado para descansar donde le llegue la noche. Juancito, pero veo que usted anda preparado para dormir donde sea. Ah, sí, es que como yo me canso de caminar tanto y tengo que ir a trabajar, entonces de ahí ando a esas comodidades. Me da curiosidad, ¿qué anda usted tanto ahí? Yo le voy a enseñar, ahí hasta la ropa sucia ando. Entonces aquí está mi pantalón. Yo lavo mi ropa. Creo que anda hasta como una soca aquí. Ah, sí. ¿Y esto? De cuando en cuando hay que se desocupa el mercantico. ¿La herramienta, se anda aquí? Sí, aquí anda el foco y todo. El alicate por ahí está. Aquí anda el Nuevo Testamento, ve. Tengo las tijeras, porque hay que coser. Por aquí están las agujas. El hilo, ve. Ve, aquí está el hilo. Para no molestar a nadie, yo ando en la calle y ando más bien solucionando, ayudándole a la gente. O sea, yo salgo de mi casa o salgo del trabajo y ya me dicen, Juan, ocupo tal cosa, así yo voy. Sí, Juancito, ¿cómo está? Muy bien, ¿qué? ¿Qué está a un favor? ¿Qué fue? Me sacaron las recetas en la farmacia, por favor. Pero tengo que ir al laboratorio y sacar una cita. ¿Le puedo traer esto mañana? Está bien, le agradezco mucho. Ok. Hasta luego, Juan. Hasta luego. De donde yo voy, y lo suerte es que la quieren como a mí. A las casas que yo visito aquí en el pueblo, a todas, si yo no las llevo, me preguntan que qué la hice, a la guaruma. Juancito sacó el bachiller del colegio, pero prefirió trabajar en agricultura y de vez en cuando en cocina. Curiosamente, nunca se casó ni tuvo hijos. Por eso siempre tiene tiempo para los demás. Porque hago las cosas que a él le agradan. Entonces yo le digo adiós, ¿con qué te tengo que agradar hoy? Y entonces me eché al servicio. Servicio. Porque si le quito el ser, queda vicio. No quiero el vicio. No quiero fumar, no quiero tomar. Y la gente me quiere montones y me llaman y, Juan, ¿dónde está? ¿Para dónde va? No tiene que ir al seguro. Yo les digo, mejor que sí voy. Porque en el tiempo que me queda, voy y hago los mandaditos y todo el mundo queda agradecido. A sus 58 años de edad, Juancito es todo un ejemplo en su comunidad. Un hombre que camina por kilómetros con tal de ayudar al prójimo.